Chicos malos, chicos malos, chicos malos Concha dos, concha dos, concha dos, concha dos, concha dos ¡Qué hermosa chica, yey, yey! ¡Dócele, carloso! ¡Ven bien! ¡Dócele! ¡Dócele, carloso! ¡Ven bien! ¡Esta noche toda la banda de la Revolución Mexicana! Hasta la 182, el pelón se verá el amor de su vida ¡Cintia! ¡Perros del Popeye, el puto del líder! ¡Van y Kevin! ¡Van a la peli, se verá el amor de Oshin! ¡Vaya! ¡Para toda la organización! ¡Verdidas y perdidas del sabor! ¡La famosa peluche! ¡La bella michel! ¡Y sabor al rincochón! ¡La plaquita! ¡Y el mini huesitos! ¡Van a la peli, se venía! ¡Esta pozo! ¡Dócele! ¡Cumbia buena! ¡Van a la peli! ¡Van a la peli! ¡Van a la peli, se verá el amor de Oshin! ¡Van a la peli, se verá el amor de Oshin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!